Soñando contigo vivo Soñando contigo vivo Soñando contigo amor Porque la paz oculto Por la calle del dolor Pero cuando me despierto Y te encuentro aquí a mi lado Yo no sé lo que he vivido Yo no sé lo que he soñado Y vuela de que sentida Por ti tan rico de miel Te llevo como una herida Así encuentre muerto y piel Soñando contigo vivo Soñando contigo amor Porque la paz oculto Por la calle del dolor Soñando contigo vivo Soñando contigo amor Porque la paz oculto Por la calle del dolor Con esta guitarra ajena Y esta copa de licor Me pongo a tejer las venas Que me da tu desamor Tú me enredas en el sueño Llenando mi soledad Porque soy el solo dueño Que tiene tu libertad La alegría se multiplica Vivo solo bien en ti En tu mano estoy comiendo Sin ti no podría vivir Y cuando nos separamos Me dan a mí los temblores Solo quiero que regreses Amor de mis amores Claro que sí a mí Que despegue Que despegue Es una de las venas Que despegue Que despegue Que despegue Que despegue ¡Suscríbete al canal! Soñando contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!